¿Qué tal Dominators? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente, en esta ocasión lo que tenemos pues es nuestro segundo ataque en guerra, ok, falta apenas dos horas y algo más para que termine la guerra, ya está bastante avanzada, las bases están muy duras arriba, ok, con los chicos de Prodigal hemos logrado 148 estrellas nada más, en este caso el team oponente, va en 118, todavía tiene ataques pendientes, hay algo de tiempo, pero bueno, no sé si logre ajustar todos los faltantes que tenga todavía, ok, veo que tiene bastantes ataques, sí, tiene varios ataques pendientes, pero bueno, veamos si logran llegar, está bastante dura, como le digo, la guerra bastante complicada y el tiempo ya premia, en esta ocasión, bueno, no puedo ir por los restantes que son el 1 y el 5 si no me equivoco, a ver quién está faltando, el 1, ok, faltan dos estrellas y quién más está vivo, sí, el 1 nada más, entonces, es muy complicado el oponente, no voy a ir por él, voy a ir por el número 11, sí, que ha sido también atacado por Seinhauer, ya vi más o menos su ataque, así que quiero, quiero hacer una simulación, ok, o una emulación, por decirlo así, de lo que él hizo, quiero ver si, si soy, estoy en la capacidad de poder bajarme esta base, ok, con Silo, creo que es la primera vez que lo voy a enfrentar, así que, bueno, vamos a ver cómo nos va con el Silo, ok, a ver, qué es lo que tenemos chicos, ya, esta base, a ver, es un oponente británico, atómico, nivel 207, se llama Distora, a ver, qué es lo que tiene, bueno, tiene en este caso, de Bunker al nivel 4, ya, lo máximo, tiene Tang Depot, de nivel 9, en este caso, Global 1, Atómico 1, algunos muy bajo, sí, Morteros, sí, todos a nivel Atómico, ubicados en la parte central, qué más, qué es lo que tiene, bueno, las Torres Defensivas están en Industrial, la Defensa Antiaérea está, alguna en Atómica, las otras en Global, me parece, y bueno, no, no hay mucha, no hay mucha defensiva, digamos, muy poderosa, los muros al 11 y al 12, sí, entonces, vamos a ir por esta base, a ver, la forma de entrarle, cómo ha sido, por esta zona voy a lanzar mercenarios y generales, así lo hizo Sankauer, ok, así que no, no me atribuyo ninguna de esta técnica, es propia de él, y por esta zona, pues, lanzamos todo lo demás del ejército, sí, destruyendo estos, justamente, 12 Mk4 que van a salir de acá, de primera mano, y tratando de cubrir también en esta zona al mortero, para que no nos haga daño, y lograr así el objetivo, bueno, entonces, ya más o menos hemos visto la base, de qué se trata, ya hemos visto también un poco la estrategia, que vamos a hacer, así que bueno, vamos al lío, chicos, sí, vamos a ver cómo lo podemos hacer, vamos a cargar ejército, a ver, a ver, a ver, ok, acá, que salga, wow, ya, a ver, que nos falta, ya tenemos donaciones, ya, nos faltan los generales, estamos yendo defensivos, ok, no, no estamos yendo, en este caso, con coaliciones ofensivas, pero bueno, vamos a tratar de destruir este oponente de la mejor manera, Sain Hauer tampoco, está usando coaliciones ofensivas, así que estamos, digamos, en la misma, en igualdad, en este caso, por ese lado, así que debería de poder destruir a ese oponente, sin mayores inconvenientes, este es Distora, ok, vamos a atacarlo ya, no llevo tropas tácticas, y listo, sí, vamos chicos, al ataque, estamos sin defensa y sin ataque, en este caso, por ambos lados, así que vamos a, a justamente tratar de destruir a este oponente, bueno, la táctica era justamente esta, lanzar acá, lanzar, lanzar, y por este lado, wow, creo que cometí un pequeñísimo error, vamos a ver, vamos a tratar de controlar el ataque, voy a lanzar un rompemuro por esta zona, necesito que se, necesito que destruyan eso, bueno, vamos con, aerotransporte por esta zona, wow, 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 acá chicos, wow, eso sí lo dio, me dejaron con 10 tiradores, qué bestia, y por esta zona, también ya se han bajado a todos mis, ah, qué desastre, no, esos morteros, no pude controlarlos, chicos, fue demasiado, voy a entrar por la zona media, a ver, qué tenemos por acá, pues no, nada, iba a morir, el ejército, que desastre, a ver, vamos a lanzar por acá, una aerotransporte, no controlé bien esos morteros, y me han destrozado todo, tengo un solo tirador en fuerza de ataque, o sea, nada, mejor dicho, voy a darles poder de ataque, voy a darles protección, y a ver qué es lo que logro, ok, distractor, distractor, vamos a tratar de destruir por acá, voy a lanzar contra este edificio, otro distractor, otro distractor, wow, los Obus van a acabar conmigo, en definitiva, si, fue demasiado, bueno, no, no se logró el objetivo, destruyeron todo mi, mi fuerza de ataque, y bueno, ahí, ahí pagué caro ese, ese error señores, hace mucho, bueno, lo intentamos, intentamos hacerlo, de la mejor manera, pero bueno, no salió como se esperaba, en esta zona no cuidé bien, y los morteros acabaron rápidamente con mi ejército, bueno chicos, ese fue, mi segundo ataque en guerra, malísimo, la verdad, malísimo, creo que atacar de mañana no, no va conmigo, bueno, bueno, dale, no hay lío, no hay lío, al menos, vamos a tratar de pulir la, la estrategia, está yendo todo bien, si, al menos vi que estaba bastante similar al ataque de Sainhauer, pero, un mortero, y acabó con todo, con todo mi ejército, vamos a ver cuánto tiempo hice, bueno, 3, 4, ah, qué bestia, ya, bueno chicos, ese ha sido mi, mi segundo ataque en guerra, no me ha agradado la verdad, pero bueno, que es lo que, es lo que queda, no, voy a tratar de practicar más, tratar de mejorar más, al menos, ir contra el silo, no, el silo no, no me da miedo ahorita, pero si, en este caso, tengo que tener más cuidado, y más precaución, para poder ir a atacar a estos, ese tipo de oponentes, un saludo grande desde Perú, para todos ustedes chicos, cuídense bastante, y nos estamos viendo en un siguiente video, chau chau.